O sea, la gente normalmente, o sea, tendría que leer libros, tendría que ir al teatro de su propia, de su propia voluntad, ¿me sigues? Yo no me voy a venderle así mi alma al diablo. Naturalmente estaba Simón Pedro, no hubiéramos tenido el corazón de correrlo o de negarle el primer lugar, nadie más que verle sus ojos. Dejo el perro a recuso, esa mueca de niño que va a ayudar con los graciados luchos. Aquí, por todas partes, a autonomía e independencia. A la izquierda, a la derecha, no hay más obstáculos, soy libre. Para llevar las cuentas, se ha faltado a un hombre que supiera lo que se puede sacar de un denario de plata. Alimenta a trece personas con un solo denario de plata. Es casi tan difícil como darles de comer a cinco mil con dos pescadores chicos. Bueno, eso me lo contaron todos los vidros. Ahora, no hay más miedo. ¡Phiología! 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 ¡Ah, y todo! ¡Tristeteología! ¡Phiología! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.